Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en que el pueblo nicaragüense ha sido testigo de la fortaleza moral de los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica que representan la única autoridad capaz de frenar la represión policial y la masacre de los paramilitares, aunque un día después los policías del régimen incumplan los acuerdos que adquirieron con la Iglesia. Y aunque algunas personas alegan que se trata de fuerzas que ya nadie controla, es evidente que el comandante Ortega ya inició un plan para empezar a gobernar desde abajo, es decir, al margen de la institucionalidad de su propio gobierno. Y eso es lo que representa el despliegue predominante de las bandas paramilitares, las invasiones de tierras y fincas, propiedades particulares y de líderes del sector privado, y el saqueo de las instituciones públicas a través de una nueva ola de corrupción en un sistema que desde siempre ha confundido lo público con los intereses privados de los allegados del régimen. Aunque Ortega se mantiene en el poder únicamente por la represión, estamos entrando en una etapa de colapso de su gobierno, y esta es quizás la última oportunidad para que los empleados públicos y técnicos honestos del Estado, los andinistas que defienden los principios del FSLN, y también los oficiales profesionales de la policía y del ejército, decidan si están al servicio de los intereses de una familia o de los intereses nacionales, que reclaman su separación del poder para dar lugar a una salida pacífica y constitucional con elecciones libres sin Daniel Ortega en la presidencia. ¿Acaso puede haber una transición ordenada, aún con elecciones anticipadas y reformas electorales, con Daniel Ortega gobernando con las bandas paramilitares? ¿Le daría alguna estabilidad a la economía del país, un gobernante que después de masacrar al pueblo, ya rompió con la última de sus promesas incumplidas al incendiar y ordenar la invasión a la propiedad privada?